No mientras esté en el poblado. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. Tengo poco del preciado maná. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo cargar más. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Puedo ayudarte? Gracias. Eso no puede desguasarse. Fue un buen desguace. Gracias. Gracias. Se desarmó sin problemas. Puedes llevarte lo que quedó. Se desarmó sin problema. Si algo se rompe, la forja está caliente. Vamos a ver. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ayuda, por favor. Gracias. 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 ¿Qué es esto? Gracias. 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 Armas para la luz. Bendiciones. ¿Tienes algo más? Buen trato. Gracias. 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 Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.